¿Qué es la vida de la vida? Al arrancar la hierba, arranco mundo, hierba, al invadir un río, mundo, agua penetrada, pensarlo, sentirlo al entrar en tu cuerpo, cuerpo, mundo penetrado, mundo conforme de labios y de dedos, en todo con los míos semejantes y en nada, porque no son los míos. Ellos, límites del mundo, creando con su presencia este exterior que soy yo dentro del mundo, infranqueable. Solo yo estoy, fuera de la expansión de un universo en que la infinitud de lo demás, pájaros, árboles, hombres, son mundo. Solo yo estoy, sin serlo. Abandonado frente a esta lejanía de la que me alimento, que aparto y me acaricia, distancia que respiro. Rodeado de pájaros que son pájaros y mundo, árboles que son árboles y mundo, solo yo estoy, sin serlo. Un pájaro llegó y se posó en mi frente. Yo fui mundo para él. Yo era un hombre, mundo que aguardaba la llegada de un pájaro y de un mundo que venía. Pero hombre logré serlo fugazmente. Yo era yo, no mundo, íntima imposibilidad de vivirme, de sentirme, hombre, realidad. Se posó el pájaro en mi frente y no alcanzó mi conciencia. Como tus dedos que descubro sobre mi piel en asombro, pisándola, acariciándola. Tú sabes cómo intento morir en este amor que tú me entregas. Ser mundo yo también, morir de mi sentir, abrirme al exterior que en mi conciencia habita, para que llegue al fin el pájaro que aún llega a un mundo que aún no soy. Mi piel, frontera desolada. Detrás siento un país, la realidad. Tus labios que me llaman realmente, que no visitaré. Ser mundo para otro y no poder ser mundo para mí y no poder ser mundo para nadie. Bien, bien, bien. Yo no soy una persona demasiado empática. Es mi gracia y mi desgracia. Gracias. 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 Gracias.